El día de ayer en horas de la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, a raíz de esta serie de operativos que se están llevando a cabo en la ciudad, en las diferentes jurisdicciones policiales, en consenso con la problemática de cada jurisdicción y cada informe que hacen los jefes de dependencia, es que se han dispuesto series de operativos prevencionales en ese sentido, con el fin de identificar y poder desvirtuar estos grupos de personas que consumen alcohol en ciertos lugares y a ciertos horarios, es que se desplegó esta clase de operativo en zona norte, a cargo de comisaría Mosconi, de allí personal realizó esta cobertura en la zona de Palazzo y al proceder a identificar un grupo numeroso de sujetos que estaban bebiendo alcohol en la vía pública, es que se encuentran con ciertos irascibles como integrantes del grupo, quienes lejos de acatar las disposiciones policiales, en cumplimiento de ordenanzas municipales, emprenden contra el personal uniformado con elementos contundentes, piedras y botellas. Ante esto es que se dispone a hacer el operativo en sí, procediendo a la atención de cuatro de estos sujetos, con el resultante de tres personales, personal policial lesionado, el móvil policial afectado, dado que se rompieron varios de sus vidrios, y hablan las claras de que el personal policial de calle está trabajando, está cumpliendo con sus funciones, tratando de llegar en tranquilidad a ciertos sectores álgidos de la ciudad. Y bueno, estos son la clase de resultados que en sí se tienen que llevar día a día. ¿En qué estado se encuentra el personal policial lesionado? Dos de ellos tienen unas lesiones de consideración, dado que uno fue mordido en una de sus manos, el restante con elementos contundentes en sus piernas, y sí, el móvil fuera del servicio, que presta el servicio a la sociedad de zona norte. ¿Se pudo identificar a estos jóvenes? Son cuatro sujetos mayores de edad, registrarían alguna clase de antecedentes policiales por lo menos. Por el momento se encuentran detenidos. Estaban detenidos a la espera de control de detención.